La verdad es que no ha sido fácil para los dos Hoy sigo aquí, sí Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí No queda nadie en la ciudad Pero por donde queda un lugar Pensaba Que hay un sol en tu marco Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil para los dos Y hoy sigo aquí, sí Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por donde Y yo no sé Que fue tu marco Y yo no sé Que es tu marco Y la luz Me sigo en tu camino Y la luz Me sigo en tu camino Y yo sigo en tu camino Y yo sigo en tu camino Y yo sigo en tu camino Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por dos Me quedo acá Baby Oh No No Yo no sé cómo morir Ya quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos Te sigo aquí y espero ahora por ti Ya no sé cómo Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad, pero por vos No queda nadie en la ciudad, pero por vos Yo no sé cómo voy a hacer Sigo esperando por eso No queda nadie en la ciudad, pero por vos No queda nadie en la ciudad, pero por vos No queda nadie en la ciudad, pero por vos Gracias por ver el video